Ahora toca el turno al ingeniero Moisés Duarte de presentar su trabajo titulado Tecnologías de virtualización para servidor y para escritorio. Ingeniero, gusta que le proyecten. Ah, ya está ahí lista. Bueno, adelante ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la oportunidad de hacer esta presentación aquí con ustedes. Realmente es algo muy interesante porque todos desde casa estamos tratando de hacer la labor que nos corresponde, poniendo nuestro granito de arena, poniendo nuestro esfuerzo para que las cosas sigan fluyendo en nuestras actividades. La plática que vamos a dar es relacionada con las tecnologías de virtualización. Ahorita que está todo virtual, de moda, vamos a hablar un poquito de las tecnologías de virtualización. En sí, la intención es pues darles un panorama general de lo que significa como tal la virtualización en cuanto a servidores y en cuanto a escritorios. No tanto hablar tal vez de cómo estamos tomando las clases de manera virtual y ese tipo de cosas, sino la parte que está detrás, donde todo está funcionando, como es el Zoom, como es el Moodle, como es el Classroom, como son todas las plataformas en las que estamos impartiendo clases, en las que estamos teniendo videoconferencias, ese tipo de cosas. Muchas de estas cosas se están llevando a cabo en plataformas o en servidores que están virtualizados. Para contextualizados. Para contextualizarnos tal vez un poquito, la definición de virtualización en informática es la creación a través de software de una versión virtual de un recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento o quizás tal vez otros recursos de red. Con esto me refiero a que podemos tener un servidor y dentro de él podemos tener más de un servidor, más de una computadora de manera virtual. ¿Cómo funciona? Por cada plataforma de aprendizaje, por cada servicio que íbamos a dar en internet, se compraba físicamente un equipo. Esto provocaba altos costos operativos, además de ineficiencia, porque dependiendo de la demanda que tuvieran estos servicios, pudiera ser que los servidores estuvieran buena parte del día sin ser ocupados y otra parte del día muy intensamente ocupados. Entonces, la virtualización viene a ofrecer una alternativa porque utiliza software para imitar las características físicas de un servidor y conseguir un sistema operativo virtual. Ustedes saben que actualmente casi todas las computadoras tienen cuando menos un terabyte de almacenamiento de disco duro, por ejemplo. Nuestras computadoras en casa, las laptops que compramos, cuando menos tienen un terabyte. A menos que utilicemos las nuevas tecnologías de discos duros de estado sólido, en los que son un poquito menores, pero de mayor rendimiento. Con esto me refiero a que normalmente los servidores físicos, como les decía hace un ratito, no requieren tanto espacio para dar su servicio, a menos que realmente manejen volúmenes muy grandes de información. Entonces, uno puede virtualizar un servicio, virtualizar un servidor con apenas 128 gigas y ahí incluir el sistema operativo e incluir todos los servicios que vamos a trabajar. Los servicios de página web, los servicios de base de datos, los servicios de plataformas virtuales, es posible que los podamos ofrecer a través de un servidor virtual que tenga 128 gigas en plan. Como un ejemplo que ya nos puso en contexto la maestra Margarita, este servicio incluso está ofrecido a través de un servidor virtual aquí en el centro de datos. Aquí tenemos una imagen pequeña donde podemos ver los puntos de acceso, por ejemplo, los clientes delgados, los escritorios, las laptops. Lo que ve el usuario que son la seguridad, la posibilidad de recuperar sus servicios o su información en caso de un desastre y la posibilidad de tener siempre disponible su servicio y su respaldo. Y en el otro extremo tenemos sistemas operativos, tenemos actualización, tenemos información de usuarios, configuraciones y demás, todo en un entorno realmente virtual y optimizado. ¿Qué son entonces las máquinas virtuales? Es un contenedor de software bien aislado que incluye un sistema operativo completo y una o varias aplicaciones en ejecución. Se pueden instalar varias máquinas virtuales en un mismo servidor, ejecutando diferentes sistemas operativos y aplicaciones en un solo equipo anfitrión o host. La ventaja de todo esto es que yo tengo un sistema operativo en el equipo anfitrión y puedo ofrecer diferentes sistemas operativos como son los de Microsoft, como son los de Linux y como son otros que no son tan comunes como Solaris o incluso Mac. Entonces esos sistemas operativos los ofrezco a través de la plataforma y el usuario nunca se entera realmente que está siendo hospedado su servicio a través de otro sistema operativo distinto al que él ve. Entonces, ¿cuáles son las características de las máquinas virtuales? Manejo de particiones de disco duro. Como mencionaba hace un ratito, cada máquina virtual tiene su propio disco virtual que puede ser dinámico o estático. Con esto me refiero a que si es dinámico yo le puedo asignar un tamaño de disco duro cuando lo creo, no sé, 64 gigas tal vez. Y si tal vez no estimé correctamente mi aplicación y necesito más espacio, el espacio va a ir creciendo hasta el tamaño que yo le dé. Incluso puedo apagar la máquina un momento, incrementar el tamaño del disco duro y volverla a levantar de manera virtual si yo así lo necesito. Otra característica es el aislamiento. Con esto garantizamos la seguridad a nivel de máquina virtual sin afectar al anfitrión ni a otras máquinas virtuales. Esto significa también que si mi máquina virtual que yo creé tal vez tenga algún problema de seguridad, alguna vulnerabilidad porque no hice una actualización, esto no se va a propagar hacia el anfitrión ni hacia las demás máquinas virtuales, sino solamente a esa máquina virtual que está afectada y la puedo atender de manera individual. Otra característica es la encapsulación. Se pueden guardar el estado completo de las máquinas virtuales en archivos y respaldarse en dispositivos extraíbles. En sí, una máquina virtual va a ser un conjunto de bits y de bytes, pues. Y lo podemos, podemos hacer un respaldo con un hipervisor que es lo que nos permite establecer la conexión con el anfitrión para ver las máquinas virtuales. Podemos hacer un respaldo generando un archivo como si fuera un archivo comprimido, compactado, un archivo zip. Y hacer un respaldo en un disco duro externo y llevármelo a otra máquina virtual sin mayor problema. Independencia del hardware, esto significa también eso que les estoy platicando. Yo puedo tener mi equipo anfitrión con un sistema operativo y si tengo la misma o si tengo sistemas compatibles de anfitrión, de software de anfitrión, yo puedo hacer un respaldo de mi máquina virtual y llevármelo a otra plataforma, a otro anfitrión y allá volverlo a levantar. Esto nos permite que si la máquina falla, tranquilamente quito el disco, respaldo y lo traslado a otro equipo físicamente. ¿Qué tipos de virtualización tenemos? Virtualización de servidores que son, otorgan mayor eficiencia, reducción de costos de operación, rápida implementación, mejor rendimiento de aplicaciones y reduce la proliferación de servidores. Es muy común que tenemos un servidor casi abajo del escritorio para dar este tipo de servicios. Lo ideal es que lo tengamos en un centro de datos. Y también tenemos el tipo de virtualización de escritorios que se ofrece en la computadora personal y el escritorio como servicio. ¿Cuáles son las tecnologías de virtualización? Obviamente no existe una sola propuesta. Todo el mundo quiere entrarle a las rebanadas del pastel y todo el mundo tiene su propuesta que siempre considera la mejor. Una de las propuestas más proliferadas, más difundidas, es el VMware vSphere Enterprise. Es una de las soluciones más utilizadas, tanto para virtualización de servidores como de escritorio. Ofrece una virtualización completa, virtualización de hardware asistido, migraciones en caliente. ¿Esto qué significa? Que voy a poder hacer el respaldo de mi máquina virtual y llevarla a otro anfitrión sin que el usuario note absolutamente nada. Medidas e informes de rendimiento, control de energía, alertas en tiempo real, etc. Aquí vemos una pequeña imagen donde se aprecia el entorno del VMware, el vSphere Enterprise. Otra de las tecnologías de virtualización, otra de las marcas como tal es Citrix, Exchange Server Free Edition. Esta versión es otra compañía también en el negocio pues. Y tiene una versión libre y otra versión de pago. Normalmente las versiones de pago son un poquito caras, pues es difícil tratar de solventarlas de manera, incluso para nosotros en la facultad o en la UNAM. Entonces, por lo general tendemos a utilizar versiones libres. Ofrecen características semejantes de virtualización de hardware asistido, migraciones en caliente, informes de rendimiento, etc. Aquí tenemos una pantallita también de cuál es el entorno. Por lo que ven, todo se ofrece por lo general en la manera gráfica. Microsoft no se puede quedar atrás y también ofrece su versión que se llama Microsoft Hyper-V Server. Una de las banderas que ellos argumentan es que su supervisor está incluido en el Windows Server y permite también migraciones en caliente de servidores físicos, informes de rendimiento, etc. Aquí también una imagen pequeña de cómo ofrece su interfaz gráfica en el Windows Server. La que utilizamos aquí en la facultad es esta que se llama Kernel-Based Virtual Machine, que para abreviar le decimos KBM y es una solución de software libre. Habrán de haber notado que nosotros somos fans del software libre y tenemos todo aquí implementado con Linux. Estoy hablando mucho de aquí porque aquí a mis espaldas precisamente tenemos el centro de datos y es donde en prácticamente cuatro servidores físicos alojamos alrededor de 15 máquinas virtuales. Y desde ahí ofrecemos todo ese tipo de cosas utilizando KBM. Funciona en procesadores estándar de los más comerciales con procesadores de 32 y de 64 bits de la marca Intel y AMD. Acepta diferentes formatos de disco virtual y es compatible con hipervisores como Bird Manager o Virtual Min. Otra de las ventajas que veo, por ejemplo, es que también se puede utilizar a través de consola, de comandos de texto. Aquí una pequeña pantallita de cómo la vemos gráficamente. Y finalmente las tecnologías de virtualización para el escritorio. Esta es una oferta que hace Oracle que se llama VirtualBox y se utiliza precisamente para computadoras de escritorio, para máquinas en casa, para laptops y puede hospedar, ejecutar en Windows, en OSX y en Linux. Y puede tener como WESPED, como sistemas operativos invitados. Puede virtualizar Windows, Linux, FreeBSD y hasta podemos tener sistema operativo de OSX en la misma máquina. Obviamente esto requiere de cierta capacidad de virtual. Este es el entorno en el que nosotros solemos manejar las máquinas virtuales. Del lado derecho podemos ver una pequeña vista previa de los sistemas operativos que tenemos instalados en las máquinas utilizando VirtualBox. En mi máquina, por ejemplo, es una laptop con procesador Core i5, tiene 12 GB en RAM y aquí yo puedo tener funcionando Windows 7, Windows 10, OSX y Linux. Obviamente no de manera simultánea, pero sí puedo convivir con todos esos sistemas operativos para cuando estoy ofreciendo soporte, para cuando estoy haciendo consultas, etc. Y finalmente, algunas referencias de donde obtuve toda esta información que tal vez les pudieran ser de utilidad. Así que les agradezco mucho su atención y estoy dispuesto para sus preguntas que pudieran tener. Muchas gracias, Ingeniero Moisés. Realmente muy interesante darnos cuenta de que contamos con especialistas como usted y sus colegas que nos mantienen sanos y salvos. Gracias a Dios, ¿verdad? A todos nosotros en la FESCO Autitlán. Mire, aquí en el chat hay dos preguntas que me gustaría hacerle. Nos mencionan, permítame, déjame recorrer un poquito para alcanzar a leer. Nos dicen, es que siguen apareciendo más. Bueno, además de las felicitaciones por su excelente ponencia. ¿Qué requieren los académicos de la facultad para tener acceso a estos servicios virtuales? Bueno, simplemente justificar de manera académica lo que requieren, digamos, para almacenar un servidor, para tener acceso a una página web, para crear un espacio para una base de datos. Simplemente justificar de manera académica y enviarle la petición a un servidor. Y ya nosotros la procesamos. Tal vez especificar un poquito si requieren algún sistema operativo en especial para poderlo considerar en la instalación. Muy bien, ingeniero. Otra pregunta. ¿Qué tan seguros son esos sistemas para evitar intrusiones indeseables y virus? Bueno, realmente es lo mismo que tuviéramos instalado un servidor físico. Aquí depende mucho de qué tan seguro instalamos la máquina virtual. Y obviamente hay que aplicarle algunas estrategias de seguridad como paredes de fuego, como firewalls, como proxys, como antivirus, precisamente dependiendo si es una plataforma de Windows o de Linux. Pero en realidad la seguridad es la misma que tenemos en un servidor virtual que en un servidor físico. Ahí depende un poquito del administrador, aunque es autogol, ¿verdad? Pero sí depende un poquito de la administración que le otorgamos. Y siempre estamos al pendiente de los reportes que nos manda el Centro de Atención a reportes de seguridad de la UNAM, el CERN. Muy bien, ingeniero. Otra pregunta. ¿Cuál tipo de tecnología de virtualización, de acuerdo a su experiencia, recomendaría? Pues bueno, si estamos en un entorno comercial, yo sí me iría tal vez por el VMware o por el Citrix. O sea, si vamos a hacer una empresa tal vez que requerimos, digo que si hay patrocinio, que si hay poder adquisitivo, pues sí yo sí me iría más bien a que tuviéramos algo pagado. Pero si no, la opción de KVM en la UNAM realmente da el servicio. En muchas dependencias que conozco, utilizan esta tecnología KVM y realmente resuelve el problema de una manera muy, muy eficiente. Y la última pregunta por cuestiones de tiempo. ¿Cuántas plataformas pueden virtualizar en un servidor? Depende de la capacidad física del servidor. Por ejemplo, si yo tengo un disco duro de un terabyte y mis máquinas virtuales son de 128 gigas, pues yo puedo tener a lo mejor hasta 10 o 12 servidores. Y depende también de la memoria RAM. Por ejemplo, un servidor con 64 gigas fácil puede darle cabida a todos estos servidores. La ventaja aquí es que, como comentaba al principio, si un servidor nos está ocupando, está dejando sus recursos de alguna manera para que los demás servidores los puedan ocupar mientras él no nos ocupa. Entonces, eso optimiza el uso de todos estos recursos físicos. Le agradecemos mucho, ingeniero. Realmente le repito, muy importante su trabajo, su ponencia. Y bueno, vamos a hacer entrega. Por favor, si me proyectan en pantalla. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y del Colegio de Técnicos Académicos, se otorga el presente reconocimiento al ingeniero Moisés Hernández Duarte por su participación en el tercer Congreso Nacional de Tecnología con ATEC 2020, con la conferencia, Tecnologías de Virtualización para Servidor y para Escritorio, evento virtual que se lleva a cabo el 24 de septiembre en un sistema Zoom y Facebook Live. Por mi raza, hablaré el espíritu. A 25 de septiembre de 2020. Firman Maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, nuestro director, y el técnico académico Raimundo Garduño Monroy, presidente del colegio. Nuevamente, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias.